Si la semana pasada hubo un 9, que insisto que es una gran nota, vamos a ver si esta noche le podemos dar un pedazo de 10, porque en esta noche tan decisiva, Jonathan nos va a interpretar una de las coplas más conocidas del género, una canción de Estrellita Castro que ha dado nombre a varias películas españolas. María de la O. Para mis manos Tumbada Pa' mis caprichos monedas Y pa' mi cuerpo lucido Mandada es puerta Vestida de sal La luna Que supía La luna termoda Que paso mi pelo Tu envidia más fuerte Que tiene un sol Envidio Tu suerte Me dicen Tú eres teniendo el sol Te quiero reír Y hasta los ojitos Los te enamoré De tanto sufrí Maldito Que por tu corpita Que por tu corpita Dejaste agitado Que fue tu caray Castigo de Dios Castigo de Dios Y es la crucecita Y es la crucecita Que lleva a cuesta María 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 ¡Gracias!